Papá, papá, ¿por qué no vamos a la arca por otro camino? Sí, papá, la gente piensa que te has vuelto loco y como ellos no te hicieron caso, te has ido a buscar a los animales para hablar con ellos Si nos ven salir a toda la familia con nuestras cosas, van a decir que nos hemos vuelto verdaderamente locos Porque nunca ha llovido, se burlarán de todos nosotros Por favor, papá, vayamos a la arca por otro lado No, no debemos ir por otro camino Aunque la gente se burle de nosotros, aunque nos cueste trabajo Vayamos al arca por donde él lo indica, por el único camino que existe Yo aprendí en la escuela dominical que el único camino es Jesucristo Ajá, yo también lo aprendí Claro, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida